¡Suscríbete al canal! Pero ustedes no saben que lo he repetido, aunque lo estoy diciendo. Ah, primero quería decir una cosa. La semana pasada hablamos de Sucker Punch. Yo me di cuenta que vi la versión extendida, que no sabía qué tía, pero como no tengo memoria, pensé que me había olvidado las partes que no conocía. Dura como dos horas y pico. Y tiene una escena que es re Moulin Rouge. O sea, cuando hablamos de esa película dije, me encanta que no muestren la danza, porque Ymel nunca me dijo nada. O sea, nunca me dijo tipo, pero hay una escena, porque si vos viste y pensabas que era esa. Es que yo te escuchaba y decía, hay algunas cosas que no está diciendo. Y al final era porque no las habías visto. Tuvo mucho sentido cuando lo dite. No vi el corte Schneider. Claro, y en una yo te dije, hay una escena. Y que vos también me dijiste, sí, sí. No las habías visto, somos dos locas de mierda. Porque yo te dije, hay una escena que cantan Oscar Isaac con Carla Gugino, creo que se llama. Love is a drug. Que es toda la escena esa, que está cortada. No, yo sabés qué, cuando me dijiste eso pensé, dije, me olvidé que cantaron algo cuando están... Me la hagas. Cuando están ensayando. Yo dije, ah, se ve que en algún momento en esa partecita cantaron y yo me olvidé. Y dije, bueno, ya está. Pero pensé que me hablabas de eso, ¿no? Que una apuesta en escena de canción. Y también yo te dije que cuando el Jon Hamm está con Emily, con Babydoll. Sí. ¿Esa pasa en la otra? No sé. Porque hay como una escena entre ellos que hay como una pelea y medio que parece que él quiere abusar de ella. No me acuerdo. No me acuerdo, pero lo que sí te dije es, en uno de los datos, te dije que había eso. Claro, porque vos dijiste que había un dato que lo habían cortado. Entonces creo que yo lo vi, pero no sé si vos lo viste. No, me parece que no. O sea, me acuerdo. Todo fue una confusión. Bueno, no importa. Lo que pueden hacer igual es que si entran en YouTube y ponen... Yo lo encontré en inglés. Vale, me saltó porque estaba editando y me saltó eso. Deleted Scenes de Sucker Punch. Te va a aparecer al menos la de la canción, que es la que te pasé a vos. Porque está buena, está muy bien hecho todo el escenario, todos los vestuarios. Es como re bajón que lo hayan tenido que cortar, pero bueno, no iba como la otra de la película. Sí, pero para mí tiene sentido que lo hayan cortado. Sí, sí, yo creo que se centraban como mucho en algo que nada que ver. Qué bajón tener que aprender de tanta coreografía y todo y que no salga la película. Ay, mal. Tráeme la trituradora. Pero bueno, volviendo a lo que vi, que es vi repetido. Vi Drog. Uy. What a night. What a beautiful, beautiful night. The night. Vinterberg. Vinterberg. Con Mads Mikkelsen, que tiene un perro que se llama Messi. Arre. Ella que tiene un perro. Y me di cuenta que lo que te enseña esa serie es que tendríamos que estar todos en pedo. Película. Película. Ah, bueno. Estoy siguiendo lo que me enseñaron. Y esto no es agua. No está, está tomando vodka, puro no agua. Como que yo tenía la sensación de que en algún momento en el final te daban como un guiño, como diciendo, bueno, no daba que estuviéramos todo el tiempo en pedos, pero no. Esto es spoiler, no sé. No. Bueno, pero es como que te... Es una enseñanza. Tenemos que soportar esta vida alcoholizándonos. Y me parece bien. Qué linda enseñanza. Y es verdad. No sé, a mí me re gustó esa película y... Sí, o sea, siento que justamente no tiene que tener una enseñanza. Como diciendo, no, el alcohol está malo. Es como que te muestran lo que deciden esas personas alcohólicas. Me pasó eso de verla otra vez. Siento como nos crearon los patrones del cine a nosotros. Es que si un personaje está haciendo algo considerado no tan bueno, al final te va a quedar con la lección de, che, al final no fue tan buena idea, por más de que la lección sea brusca o no sea mínima. Y acá no. Acá no, es como, bueno, hicieron esto y no le salió tan mal. No le salió mal ni siquiera. Bueno, está mal, pero no está tan mal la R. Claro, no sé. Tomen con moderación todos los días. R. No, mentira. A la mañana. No dije, quizás nadie la vio. No sé si dije muchos spoilers. No, no dije muchos spoilers. Bueno, mamita, hacé lo que se te cante. Es como la vida de hombres adultos ya con trabajos. Dos son profesores, es un grupito de hombres. Ya hicieron todo lo necesario en su vida y es como que están aburridos. Están como medio sin encontrar el significado y el sentido de la vida. Y lo que empiezan a hacer es como que probando, son hombres cultos, entre comillas. Entonces tiran una hipótesis y la prueban, en teoría. Que esa hipótesis es si nosotros tendríamos todo el tiempo 0,5 de alcohol en sangre. Es como que si tienen eso estarían lo suficientemente felices y desinhibidos y relajados como para vivir su vida. Y sería mejor para ellos. Y es como lo que van probando, incluso a veces suben la dosis y la baja. Seguimos la vida de estos sujetos adultos viviendo un poco en pedo. Lo que pasa es que después ya llega un punto que no te hace efecto, supongo, ¿no? Si todos los días estás así. Y supongo que sí. Como que construí resistencia, no sé. Claro, no sé. Porque yo cuando era joven, recuerdo que ni bien empecé a tomar algo. Tipo cuando salía me tomaba un vasito y quedaba ya en Marte. Y después ya uno empieza a tener resistencia. Y tenía que tomar vodka puro para ponerme en pedo. Sí, yo no recuerdo. Yo siento que siempre tuve la misma resistencia. Solo que en un momento dejé de tomar y ahora llego a tomar algo y me agarra un dolor de cabeza y me da gana de vomitar enseguida. Cosa de que es re divertido. Sabes que sí, a mí me pasa. Bueno, ¿vos qué viste? Vi dos estrenos de esta semana que se estrenaron ayer. Jueves 15. De agosto. Uno es Romper el Círculo y el otro es Alien Romulus. Romper el Círculo está basado en un libro y el libro tiene todas florcitas así porque la protagonista tiene una florería. Tiene sentido. La película está protagonizada por Blake Labley y es como que te da esa sensación de esto es una película romántica y ya. El tema es que yo leí el libro y trata de violencia de género. Pero ya la tapa te dice otra cosa. Igual el título tiene... Romper el Círculo es como... Ya se entiende. Por más de que te estén intentando engañar a uno, uno une con romper el Círculo. Sí, sí, sí. Claro, es como un ciclo que se repite, digamos. Una chica que la madre sufrió violencia y bueno, se cruzó en la vida con alguien así. Y todo como muy romántico hasta que se pone muy gráfico, muy violento. Y yo siento que es de esos libros que están escritos de forma como juvenil. Y no me parece mal porque es el punto de vista de una... en un momento, por ejemplo, es el punto de vista de una pendeja de 15 años. Pero me da la sensación de... a ver, si vos querés leer algo sobre violencia de género, no te pones a leer eso. ¿Me explico? Es como una novela. Sí. No sé qué leerían hoy en día los jóvenes. Cuando empecé a leer me acordé de 50 sombras de Grey, ¿entendés? Ok. Es como, ¿viste ese estilo de escritura que es adictivo porque está escrito re... como si lo hubiera escrito yo? Claro, claro. O sea, así es román. Claro, y se pasa rápido porque es una lectura ligera, pero tiene escenas re fuertes el libro. Y vi la película y es una película romántica. Para mí se entiende el mensaje. Y para mí es re igual al libro. O sea, veo opiniones distintas. Para mí es re igual al libro. A grandes rasgos pasa todo lo mismo. Pero no se hace tanto énfasis en la violencia. Yo creo que, para no ser gráficos, porque, o sea, vos tenés eventos violentos en el libro que duran un montón, pero porque te lo están describiendo con un nivel de detalle para que vos te lo imagines. Sí, sí. Siento que fui al cine y no esperaba más que lo que me dieron. Pero sepan que hay violencia de género no tan explícita. Pero, digo, no es que es una comedia romántica eso. Porque el marketing está siendo medio random. Y como que el director vi que se estuvo paseando. Hay quilombos, igual, entre el director y el elenco. Porque parece que el elenco se saca foto por un lado, el director se saca foto por el otro. O sea, hay todo un bardo. Pero el director es uno de los protagonistas también. Ah, ok. O sea, medio que no sé cómo juzgarla. Porque para mí el libro es medio pete, ¿entendés? Y bueno, la película es así. O sea, no podían hacer otra cosa. El libro es de 2016. Y se viralizó en 2020. ¿Verdad? En la pandemia, por TikTok. Sí, gran TikTok. Y la mina dijo, listo, la pegué con esto. Esta es la mía. Sacó un número 2 en 2022. Lo que leí en muchos lados es que la película romantiza la violencia de género. Y yo, la verdad, en eso voy a defender a muerte el libro y la película. Porque para mí no. O sea, se entiende mucho la postura. Se entiende mucho el mensaje de salir de ahí. Y, o sea, alguien que no leyó el libro y va directamente a ver la película quizás dice, esto es una cagada. No les voy a decir que no. Pero nada, es como que en el libro la postura de ella, yo te digo, como uno lee el diario íntimo y está en primera persona, se entiende perfectamente el quilombo que tiene ella en la cabeza como para no poder salir de ahí. En la película lo que está bueno es que te muestran como una perspectiva en la que ella como que no se da cuenta de lo que está pasando, ¿viste? Como que de golpe le pasó algo. El chabón le dice, tipo, uy, te caíste o te lastimaste sin querer o algo así. El gaslighting. Y ella, claro, pero ella está bien hecha lo del punto de vista porque es como que se tara, ¿entendés? Como que de golpe no entiende qué está pasando. Porque es como la forma de intentar no ver las cosas. Es lo que dicen muchas mujeres que sufrieron violencia de género. Como diciendo, bueno, pero me amaba. Y como justificando a la persona por lo que hizo. Me parece que no está mal. Es una visión de ese estilo. Y ella dice todo el tiempo en la película, dice, tipo, lo amo. Por eso, como que no... Sí, claro. Y justamente creo que si no estás en ese mindset, a ver, es porque lo decía en inglés, no estás en ese modo mental, puede ser que no lo entiendas tanto, pero la gente que lo ha pasado o que lo está viviendo se va a sentir identificada. Claro. Y en el libro es como que ella todo el tiempo lo justifica. O sea, está más desarrollado eso que en la película. Entonces, bueno, puede que en la película sea más border, eso, digamos. Y después otra cosa que se estrena es Alien Romulus, que en la línea temporal de películas sucede entre la 1 y la 2. Qué random. Sí, bueno, así es Alien. Me gustó mucho. Tiene mucho homenaje, mucha frase icónica, que ya la usamos y todo. Que si te jode que lo repitan, es como vas a decir, uy, qué pesados, otra vez esto. Pero bueno, el que es súper fan de Alien y se vio todo y todo, o sea, le va a gustar. Después tiene mucho suspenso. Eso se mantiene un montón. Está todo muy bien hecho porque se nota que quieren seguir con la misma estética de la 1. También aparecen personajes reconocidos de la saga, digamos. Que eso no sé si estoy tan de acuerdo porque, bueno, hicieron algo medio rari. Pero bueno. Aparece el Alien a retarar. No, el Alien sí aparece. Tiene que aparecer. Voy a alert. Y después tiene momentos que me re asusté. Ah, bueno. O no me di cuenta y me asusté. Al final, a mí personalmente hay una cosa que no me gusta, una decisión que tomaron. Pero que no deja de incluso ser un homenaje a una de las pelis de Alien que para mí es mala. Entonces, por eso es que no me gusta, digamos, eso. Pero como que se entiende que agarraron detalles de toda la saga. Sí, sí. Hoy en día están haciendo mucho eso. Como hagamos homenajes de cosas que ya existen hace años, pero bueno. Sí, sí, están re en ese mood. Pero bueno, digamos que me gustó porque se nota la esencia. Ahora vi que armaron el Alien como cuerpito. O sea, no son más personas como era antes. ¿Cómo? O sea, ¿es un robot? Sí, ¿cómo se dice? ¿Animatrónico? Un animatrónico, sí. Ah, ella no es un tipo grande y... Y los hijos de R. Un animatrónico desmayándose. No, madre. Oh. Sí, no escucharon, tenemos episodios de Alien y es bastante interesante todas las cosas que se hicieron para hacer esa película. Sí. Todavía seguimos traumadas con los moluscos podridos. Ay, qué... Bueno, no saben la cantidad de moluscos que hay acá. Hay unos primeros planos y los facehuggers están como... Que decís, ah, se reentienden las referencias que usaron para hacer esos bichos. ¿Y me refiero a Yapa? Yo soy Mel. Yo soy Luz. Y esto es... Juego de Cinefilas. Juego de Cinefilas. Y por último, pueden dejarnos un regalito a través de Cafecito y decirnos una serie o película para ver, o simplemente por amor al arte. Sí, sí, un cafecito. Hasta la vista, babies. Fin de espacio publicitario. Estamos reunidas en el episodio 95 para hablar de Nobody. ¿De quién? O en España, Nadie. ¿De quién? De Nadie. Es una película de suspenso y de acción estadounidense de 2021, dirigida por Ilia Neishuller. ¿Qué nombre? Y escrita por Derek Kolstad. Derek Kolstad, empezamos por el guionista. Es guionista y productor. Es el creador de la franquicia John Wick. Ah, ahora entiendo. Que comenzó en 2014 y que ahora tiene cuatro películas. Bueno, bien, tiene... Tiene actualmente 50 años. Tiene carrera en acción. No, de mis favoritas. Ahora vamos a hablar del tema. Y el director, Ilia Neishuller, que en realidad es Ilia Viktorovich Neishuller. ¿Es ruso? Sí, por si no se habían dado cuenta. El Viktorovich lo delató. Sí, mal. Tiene 40 años. Fue director de tres películas nada más. Opa. Hardcore Henry en 2015. No body en 2021. Y está produciendo Head of State. Solo conozco a No body. A Nadie. Así que nada, son personas nuevas. Digamos que Derek, bueno, ya creó John Wick. O sea, algo de eso. Tiene bastante. Pero igual son bastante nuevos. Bueno, el primer tráiler aprovechó la conexión de John Wick al máximo con el póster principal idéntico al póster de John Wick Chapter 2. Es igual. Solo que con puños en lugar de pistolas apuntando a la cabeza de Hatch. Es verdad. Es verdad. Me gusta más la de los puños. Yo de John Wick vi la 1. Yo creo que también nada más. Además está nuestro querido Keanu. Yo de Keanu lo amo, lo quiero como amigo. Es como que además no lo siento malo. No lo siento como poderoso. Yo John Wick, o sea, respeto mucho a la gente que le gusta, ¿eh? A mí personalmente no me gusta ese tipo de acción porque, o sea, me resulta ya demasiado incoherente. Y no digo que Taken, por ejemplo, sea coherente, pero me lo creo más, ¿entendés? Bueno, yo, por ejemplo, no puedo decir mucho porque no me gusta la acción directamente. Claro. O sea, las películas de acción no me gustan por eso raro que te mande esto. Sí, sí. No, igual no es raro. Lo entendí perfectamente, agarre. Sí, o sea, John Wick vi la 1, pero no, no, no. No soy fan de la saga. O sea, de la vi y dije, qué burro que es. O sea, como que no puedo. Además a mí me puso malo del perrito, la verdad. Ay, sí, refiero. O sea, entiendo toda tu motivación. Igualmente, Keanu. ¡Vendetta! ¡Vendetta! Tenemos un eslogan. Uno solo. ¡Ah, no, dos! ¡Ah, no! Cinco. Uno. Never underestimate nobody. Está bien. Nunca subestimes a nadie. Nada más era ese. Narré. Ah, bueno. Es una buena enseñanza. Y es verdad. Ah, re que lo dije mal. Me anoté que esta película tardó en grabarse 34 días. Una belleza. Una belleza. 34 días tenés una película así. Y eso que tiene bastantes efectos y cosas. No, no sé si efectos, pero como pirotecnia. Sí, sí, tiene. Sí, efectos especiales, tangibles. No tanto. Claro, no se ven que haya, pero todo romper muchas cosas y armas. Sí, lo que pasa es que también supongo que eso está como muy coreografiado, muy controlado, cosa de hacerlo pocas veces y ya está. No hubiera habido mucha preproducción. Sí, mucha preproducción, tal cual. La fecha de estreno de la película cambió varias veces debido al COVID-19. Originalmente estaba programada para estrenarse el 18 del 8 de 2020, antes de que llegara la pandemia, lo que provocó que se trasladara al 26 del 2 del 21. Luego avanzó una semana hasta el 19 del 2 del 21, antes de regresar al 26 de febrero. Finalmente se lanzó el 26 de marzo de 2021. Bueno, hacé lo que se te cante. Sí, acá no estuvo igual, o sea, en cines creo, ¿no? No, acá no estuvo en cines. Aparte que nosotros estuvimos encerrados un montón de tiempo. Fuera como que se abrió antes, me parece. Y depende del país, creo. Acá yo me acuerdo que se estrenó en diciembre, en Netflix directamente, en diciembre del 2021. Claro. Ah, en Netflix se estrenó. Yo pensé que había salido en tipo... Ahora ya no está en Netflix, pero yo recuerdo que la vi... No, no está, la tuve que ver en extremio ahora. Me acuerdo que era fin de año y que dije, uuuh, ¿qué es esto? Rarísimo vi una película de acción y me la puse a ver y me reencantó. Un día a la tarde, random de diciembre, apenas estrenó en Netflix. Se puso re de moda, me acuerdo, en su momento. Y yo dije, ah, la voy a ver y me colgué. Y yo en ese momento no había visto Better Call Saul todavía. Pero igual a él lo... O sea, obviamente a él lo conocía y lo amó de Breaking Bad, pero no estaba tan hypeada con Bob por eso. Bueno, la peli arranca con un tipo golpeado y arrestado, que se hace de medio el malo. Y de golpe abre una lata de atún y hace algo re de malote. Claro, ahora ya recuerdo, yo le puse play y dije, listo. Sí, es que cuando empezó dije, ah, ahora entiendo todo. Ya sé por qué me la mandó. Con cinco segundos de película. El chabón está todo golpeado, así re malote, todo así. De golpe agarra algo de metal y vos decís, uy, qué onda, es un cuchillo. No, abre una lata de atún y se saca un gato del saquito. Re chiquitito. Re peque, peque, peque. Me da atún. Parece que para esta escena fue muy difícil encontrar un gatito que se sentara tranquilamente adentro de la chaqueta de Bob Odenkirk. No me sale mucho decir el apellido. Sí, a mí tampoco. Así que, bueno, nada, fue un gatito muy especial ese porque costó. Se lo quedó y le puso a alguien. Hatch Mansell, el protagonista, está interpretado, como dije antes, por Bob Odenkirk. Le recostaba. Bob, incluso decir Bob es raro. Es raro, sí. Robert John Bob Odenkirk es un actor, comediante, guionista, director y productor estadounidense de actualmente 61 años. Estuvo de 1987 a 1991 en Saturday Night Live. Trabajó con Adam Sandler, con David Spade, con Chris Rock, lo odio, y con Chris Farley. Laburó también como actor y guionista para el programa Get Alive. Y también para Late Night with David Letterman, que David Letterman es como un Jimmy Fallon viejo. Claro, con el nostalgia. Súper famoso. Voy a irme directamente a la filmografía y les digo, en el 93 estuvo en Wayne's World 2. En el 96 estuvo en The Cable Guy, el hombre del cable. La de Jim Carrey, mirá, ni me acordaba. Hace de El Hermano de Steven, ni idea. En 2001 estuvo en Doctor The Little 2, es el segundo perro. El al, la voz. Se ve que le pone la voz. Después estuvo en Todas Cosas Desconocidas, arre. En 2006 estuvo en Relative Strangers, Let's Go to Prison, obvio. En 2007 estuvo en Super Hide Me. En 2012 The Giant Mechanical Man. En 2013 con mi marido estuvo en Movie 43, Movie 43. Todo el mundo estuvo en esa película de mierda. Y estuvo en 2013, que no me acordaba, en Nebraska. Esa película, tengo ganas de verla de nuevo, porque hace mucho no la veo. La vi una vez. No sé si la. Porque estaba nominada a los Oscars. Y me había re gustado, me había parecido muy linda. Así toda en blanco y negro, muy cheta. En 2015 estuvo en Hell and Back y Freaks of Nature. En 2017, El Día de la Novia y The Post. Muy buena peli, The Post. En 2019 estuvo en Mujercitas. Y en 2021 estuvo en Nobody. Como dije antes, estuvo en Saturday Night Live en televisión. Del 87 al 95. De Dennis Miller Show. Re loco eso porque es guionista de talk shows, ¿viste? Claro. Del 97 al 2001 en Everybody Loves Raymond, que también es conocida. Sí, re. De 2008 a 2012 laburó en How I Met Your Mother. En ocho episodios estuvo. O sea, la vi. Siento que nunca reconocí su cara hasta que lo conocía. Sí, puede ser. Puede ser, igual pasa. De 2009 a 2013 finalmente se puso... El traje. La 10. E interpretó a James McGill o Saul Goodman en Breaking Bad. Y repitió su papel en Better Call Saul de 2015 a 2022. Y también aparece en Fargo de 2015. De 2014, perdón. Y en The Bear de 2023. El episodio donde aparece él es una exquisitez guionística del séptimo arte. Arre. Arre, arte, arte. Entonces, Hatch es un nombre... Un nombre. Es un nombre. Andra. Hatch es un nombre. Aparentemente normal. Tiene dos hijos con su espoca... ¡Ay, Dios! Ok. ¿Qué me pasa, boludo? ¿Esposa? Es que leí beca. Espoca bexa. Bueno, vuelvo a empezar. Corto todo lo anterior. Todo del principio. Estamos reunidas en el episodio 96. Hatch es un nombre aparentemente normal. Tiene dos hijos con su esposa beca. Es mi queridísima, queridísima. ¿La reconociste a beca? ¿Vos? No. Ah, maldita. ¿Por qué la iba a reconocer si yo soy la que la ama, no? Ella es Lucila, en Gladiador. Ah. Connie Nielsen la interpreta. Una actriz, bailarina y cantante danesa de 59 años. Algunas de sus películas son El abogado del diablo en el 97. En Rushmore en el 98. En el 2000 estuvo en Gladiator. Sí. En el 2002 estuvo en Retratos de una obsesión. En el 2003 estuvo en Nymphomaniac. Ay, mirá, es la madre de Joe. No me acordaba de eso. Nymphomaniac parte 1, claro. Yo no lo reconozco. Debe ser de lo primero. En 2017 estuvo en Wonder Woman y Justice League. Haciendo de Hipólita. En 2020 estuvo en Wonder Woman 1984. Es como la mamá de Diana. Y obviamente aparece en la Liga de la Justicia, en Justice League, del corte de Zack Schneider. La cortaba ella, ¿viste? Por eso no parecía. Arre. Y también en Nobody en 2021. Y en 2022, Awakened Paradise, Gladiator 2. Dice, en 2022, lamento decirles que no salió en 2022. Va a salir ahora en 2024, pero bueno. Y salió en Juego de Roles y en Origin en 2023. Y estuvo en The Following, que me regusta esa serie. Por lo menos la primera temporada es buenísima, con Kevin Bacon, de 2014. The Following es una serie que trata de un profesor como de literatura que es fanático de Edgar Allan Poe. Y como que tiene alumnos re frikis y se va toda la mierda y se vuelve en medio como una secta y empiezan a cometer delitos. Supongo que no la vi, pero me sonido como que la había visto, pero no. Y el policía es Kevin Bacon. Connie Nielsen solo asumió el papel relativamente ingrato de esposa porque le gustaba la idea de estar al comienzo de una posible franquicia. La verdad, la banco fuerte. Ella dijo, esto se puede llegar a ser una secuela y yo necesito inaugurar. La queremos. No le erró tanto porque van a sacar la dos, al menos por ahora. Van a sacar la dos. No sabemos si es una franquicia, pero... Y si sacan la dos, pueden sacarme la tres. Por eso, hay posibilidades. Hatch tiene un trabajo ordinario como oficinista en una empresa que fabrica metales. Y además la empresa es de la familia de ella. Es como... Es todo re deprimente, pobre chabón. Ya que por sí me gusta el inicio. Que te das cuenta, el inicio es todo como una secuencia de cosas que van pasando, que es como las cosas que le pasan todos los días de su vida, básicamente. Sí, es un montaje de... De rutina, rutina, rutina. De rutina, tal cual. Y te das cuenta de que el chabón es como... Estoy harto de todo esto. Está harto. Mal. Bueno, Hatch tiene un trabajo ordinario como oficinista en una empresa de fabricación de metales de su suegro, Eddie. El trabajo es como re tedioso y lo agobia lentamente. Y además eso hace que él esté cansado, que no tenga ganas de nada. En medio no tiene ni intimidad con su esposa, no tiene mucho vínculo con los hijos tampoco. Los hijos lo ven como un boludo. El hijo varón lo ve, especialmente el varón, lo ve como un boludo, no lo respeta. La nena lo quiere más. Y la hija menor es una tierna y la amo y la quiero adoptar yo. Es como diciendo, yo soy la niña de que quiero a papá. Los demás no. Sí, aparte como que lo retiene en cuenta. Después de que pasa todo, que le dice, no papá, no tuve miedo porque estabas vos o algo así, le dice. ¡Ah, te amo, qué linda! Sí. Es muy linda. La cosa es que una noche, un hombre y una mujer irrumpen en la casa, les quieren robar y todo eso, ¿no? Bueno, Hatch les da el reloj, pero cuando intentan irse, Blake, que es el chico, ¿no? Yo estoy re perdida. Creo que sí, imagino. No me acuerdo el nombre. Blake, sí. Blake, que aparte que como Blake es nombre de mujer para mí, entonces no sé. Parecía Blake Lively, ¿viste? No, Blake. Salía, bajaba la escalera de un vestido. Sí, y le daba con la cartera. Les da con, los golpea con algo, no sé. Y están como reservidos ahí, como para que Hatch les dé un golpe o algo para atacarlos con un palo de golf. Pero él se detiene, no hace nada y los deja irse. El tema es que Blake queda con un ojo morado porque logran pegarle o algo así. El pibe que hace de Blake es Gage Monroe. Gage, preferible Blake. Sí, que apareció en varios programas televisivos como Stuck y Munch, Murdoch, Mysterious, algo así. Mr. Moon, Falling Skies, ese lo conozco, y Alfas. Y en películas como One Week, Immortals, ah, que es la de Henry Cavill, mirá, y Mickey Rook, no sabía que estaba Mickey Rook. Y de Jack, con Sam Worthington, que es el de Avatar. El canadiense, el chabón, y nada, es un niñito. Es un niño de verdad. Toda esta historia de la película, ahora me voy a dato, comenzó originalmente con el robo, pero agregaron el montaje de apertura desde el principio para ayudar a que Hatch fuera como un hombre que se siente atrapado con el ciclo mundano de la vida familiar normal. Hatch trabaja en Williams Manufacturing, las iniciales WM se ven varias veces en el exterior del edificio y también en una taza de café que usa él. Y se cree que es un guiño a Wexler McGill, el bufete de abogados, fundado por el personaje de Bob Odenkirk en Better Call Saul. Qué tierno, si es eso. Igual es como a muy justo, ¿no? Sí, bueno, pero el tema es que Bob estuvo desde inicios metido en esta película. Era para él y él ya había hecho todo el otro. Sí, no, no, pero ahora vas a ver de dónde surge todo, es tremendo. ¡Te la dejo picando! El incidente es el que Blake entonces se aleje del padre, ¿no? Lo ve más como un boludo, porque te lo dejé servido ahí, cagó la palos con el paludo, no, él los deja ir. Claro, encima lo cagaron la palos a él. Bueno, hasta el vecino. El vecino es un asqueroso. Es un pelotudo también, asqueroso. El vecino le dijo, ¿por qué no los detuviste? No sé si el cuñado también o algo así. Sí, como que le dicen, como si hubiera sido yo, este tipo de los machitos, la recreen, como todos como, ah, si hubieran entrado a mi casa. ¿Sabés qué? Y aparte que cuando sabés las razones de por qué no lo haces. Claro, y eso está re bueno, cómo te lo construyen. Está re bueno eso, mal. Hatch contacta a su medio hermano Harry, que está interpretado por R.C.A. Robert Siggerald. Ok. Qué difícil es ese nombre, porque es un... No, Robert Siggerald. Deeds. Ni idea. Es un rapero. ¿Vos lo conocés? ¿Al que hace de medio hermano de él? No. Ah, bueno. Ni idea. Yo, o sea, como que me parece que es súper conocido, pero no me suena. No, a mí tampoco. Es un rapero, productor, director y actor estadounidense, creador del grupo neoyorquino de East Coast Rap, Wu-Tang Clan. Ah, Wu-Tang Clan. Bueno, eso sí es conocido. Debutó como guionista y protagonista en El Hombre de los Puños de Hierro, en 2012. Como actor apareció en G.I. Show Retailation, algo así. Mr. Right, Repo Men, American Gangster, Ghost Dog, The Way of the Samurai, Sin Control, Brick Mansions, Funny People, Mutafukas. Mutafukas. A re beso, reía, era re estúpida. Obrugada. Do date, problemista y en series de televisión como Californication. Dream of Californication. Hutch contacta a su medio hermano, entonces, ¿no? Harry, que supuestamente está fallecido, pero aparece en una radio y explica que se contuvo porque los ladrones estaban usando un arma descargada. ¿Cómo te das cuenta de eso? Decimos, qué sospechoso, está hablando con una radio, primero está re loco. ¿Cómo sabe, no? ¿Cómo mirar un arma y darte cuenta que está descargada? Pero, bueno. Solo tuvieron a RCA durante cuatro días de rodaje, incluido el ensayo, pero parece que le fue bien en las secuencias de acción, entonces todo piola. Y el director, Ayla Neishuller, dijo, él ha visto más películas de acción que yo, lo cual es raro. Datos. Ok, ¿quién sos? Por si le sirven de algo. Bueno, y a lo que iba con esto de que él está, Bob, está interiorizado en tema, digamos que desde los inicios de los comienzos de la idea de esta película, es porque la idea es de Bob. Con razón, me cae bien. Porque él mismo se enfrentó a un allanamiento de morada y atrapó a intrusos en el sótano de su casa. No los prendió fuego, ¿no? Y es como que yo digo, qué zarpado, ¿no? Sí. Estaba frustrado por la forma en la que las autoridades manejaron la situación y había pensado en cómo tomaría el asunto por mano propia si él fuera un tipo rudo. Entonces quiso hacer la película. Re loco, boludo. Dos robos sufrió en su casa, incluso, y uno de los cuales fue muy traumático para la familia, dice, supuestamente. Un cojón. Siempre desearías haber hecho más, parece que dijo después de lo que pasó. Y la peli fue una forma de decir, bueno, si yo estuviera más preparado, hubiera matado a todos. Yo tenía todos arre. Claro, sí. Volvemos a la película. Más tarde, ese día, Sammy, la chiquitita, la nena que es divina, le pide ayuda a su padre para encontrar el brazalete Paisley Cadorat, que Hutch cree que se llevaron los ladrones. Sí, y ahí dice, ah, no. Ahí dice, no, pero el brazalete de la nena, no. ¿Cómo vas a jugar con el brazalete de la nena? Tipo, pegale al nene, no me importa, pegale al varón, pero a la nena. Es mi preferida. Sí. Sin decir una palabra, entonces, va a ver a su papá, David, que está interpretado por el señor, nos ponemos de pie, Christopher Lloyd. ¿Es Lloyd o es Lioid? Ah, no sé, vos deberías saber. Bueno, porque es doble L, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. ¿Joyd? No creo que se diga Joyd, yo le digo Lloyd. No sé. No sé, Christopher Alan Lloyd es un actor estadounidense que, más conocido que otra cosa, es por interpretar al Doc Emmett Brown en la trilogía de Volver al Futuro. Qué loco, ¿no? Que sea como una película y todo el mundo te recuerda de ahí. Y ya le decís, sos él, sos el personaje ya. Tiene actualmente 85 años, pero nosotros hablamos de él en otro momento. Seguro. ¿Te acordás? No. No, pero una película en especial, en la que es un paciente. Ah, ¿qué está? ¿Es chiquito? Está joven. Y yo no lo reconocí cuando lo vi. Ah, no, no lo reconociste cuando lo viste. ¿Sabes de qué peli te hablo, no? Sí, de coso, de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Over the Cuckoo's Nest. Sí, tenemos episodio de Atrapado Sin Salida. De hecho, es su primera aparición en cine, porque es en 1975 y es lo primero que me aparece en su filmografía. En el 79 estuvo en The Onion Field, en el 83 estuvo en To Be or Not To Be, en el 84 en Star Trek 3, en el 85 estuvo en Back to the Future y en Clue. Clue, perdón, Clue, de tipo pista. Ah, Clue. ¿Cómo el juego? En el 88 estuvo en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No me acordaba que estaba ahí, me encanta esta película. No me gusta. Ya lo sé, en el 89 estuvo en Back to the Future 2 y en el 90 en Back to the Future 3. En el 91 hizo del tío Lucas Los Locos Adams, en el 99 Man on the Moon, en el 2009 Santa Buddies, en el 2010 Piraña 3D. Bueno. Es en 3D Piraña 3D, supongo que sí, ¿no? No es como eso, no lo dicen. En el 2012 estuvo en Dead Before Dawn, en el 2014 Sin City, en el 2021 Nobody, en el 2023 Camp Hideout y en el 2024 Self Reliance, que parece que está en postproducción o algo así. Y bueno, también laburó en cosas de tele, por ejemplo, le puso la voz a su propio personaje, el Doc Emmett Brown, en Back to the Future, The Animated Series, que me acabo de entregar que existe. Sí, yo también. Bob Odenkirk y Christopher. Decile Bob, somos amigos ya. Bob y Christopher, Bob y Chris, comparten fecha de cumpleaños. Oh. Cumplen el 22 de octubre. Son de Sagitario. No tengo ni idea. Así que Gachi, Pachi, tu novio, tu ex novio, Bob Odenkirk y Christopher Lloyd son todos de Sagitario. Sí. No, mentira, son de Libra. Maldita sea, todo el chiste. La cosa es que va a ver a su padre y toma prestada a su vieja placa del FBI y su pistola para localizar a los ladrones. Encuentra el apartamento donde viven los ladrones y los amenaza, pero se da cuenta que en realidad son una parejita que le fueron a robar para conseguir plata para pagar el tratamiento médico de su bebé que está enfermo. Sí, es re triste. Entonces él se va como re triste, como re avergonzado. Yo quería pegarlo. Pero el brazalete igual lo agarra. La cosa es que él como que va con el fin de ir a cagar a trompadas, a los chorros. Es la excusa además, ¿no? Es la excusa para liberar todo eso que tiene adentro de que aburrida es mi vida, quiero un poco de acción. Y nosotros también, porque para eso vinimos. Entonces se sube a un autobús para volver a su casa, pero se suben una bandita de matones rusos. Obvio, obvio. Cosa que no es menor que sean rusos, porque, y lo digo ahora, de ahora en más, veremos una película que se burla del género acción. Se ríe no del género, sino que con el género. O sea, es como que es medio un homenaje, pero también... Los clichés. Los clichés. O sea, es todo muy gracioso, la verdad. O sea, que se suban rusos. ¿Por qué se subían rusos, justo? Rusos y además después de que era hijo de un mafioso. Sí, no, 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 de un mafioso. Siempre el pelotudo que le pegaste es hijo de un mafioso más grande, ¿viste? O sea, desde ya teníamos el guionista de Joe Wick. Claro. O sea, pero me copa que, siendo John Wick lo que es en género terror... Aparentemente seria. Que finge ser algo serio, venga el guionista a decir, che, voy a destruir esto propio que cree, digamos, lo voy a destruir en una película que parodia todo eso, ¿no? Y aparte teniendo a Bob como personaje de acción, que vos lo ves y decís, no es de acción. Pero viste que, ay, lo hace tan bien, amo a Bob igual. Es como que le sentís la fuerza del chabón y además... Sí, no, y aparte yo lo miré un poco y dije... Porque tú estás fuerte ahora, ¿eh? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo cosas. A mí no me gustan los abogados. No, pero está de verdad desde que aparece todo roto al principio con quizás el gatito, el efecto gatito. Es que tiene una vibra. Pero una actitud, viste, que dije, ay, está re sexy. ¿Qué onda? Desde que vi Better Call Saul. No tanto desde que vi Breaking Bad. Breaking Bad obviamente te llama la atención el personaje de Bob. Sí, obvio, aparte de los trajes que usa todo. Pero la serie de él es como que le tengo una admiración al chabón porque como Jamie McGill es como tan tangible el personaje. Es como que sentís esa astucia y la sentís que es de él, no que es de la historia, viste. Como que siento que es toda obra de él. Y lo mismo me pasa con este personaje, como que siento que tiene profundidad, no sé. Sí, es lo más. Y es diferente la presencia de Saul con de este, que no me acuerdo el nombre. Sí, obviamente, es re distinto, re distinto. Y me encanta cuando ve que se van a subir los pies y dice, gracias. Sí, es como que le agradece a la vida, dice, ay, yo tenía ganas de cagarme a trompadas. O sea, tenía ganas de cagarme a trompadas y dio esta bendición. Dios te cierra una puerta y te abre una ventana. Te abre la puerta del autobús. Él se sienta al fondo del autobús y se sube un grupo de malhechores rusos. Y hay una chica sentada sola, que es obvio que la van a ir a molestar. Sí. Entonces, bueno, él saca toda su frustración, cagándolos a trompadas, pero de una forma hermosa. Hasta le dice al... creo que es una chica la que maneja, ¿puede ser? Sí, sí, era una chica. Era una chica. Le dice a la chica, tipo, bajate del coso. Sí, sí, le dice... Y la mina está con uno, pero no sé qué. Le dice... Y le cierra la puerta y le dice... No, 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 quédate ahí, quédate ahí, porque va a hacer mierda. A mí lo que me daba miedo es que le pase algo a la chica, ¿viste? O sea, aunque sea medio en joda, ¿viste? Que le den un golpe a la chica que estaba ahí en el medio, todos esos, pero no, no. Puedes descargarlos un poco a trompadas y la pida le pase y le dice, gracias, y se va. Es como... Sí, se va. Hay un momento en el que Hatch se da la cabeza contra una barandilla del propio autobús y parece que fue como idea de Bob que dijo, tipo, para que desinflemos un poco eso de que él es re... Sí, que no le va en nada. Se la revanca y es perfecto y todo. Tipo, ese cliché de acción de que no tiene un rasguño. No, no hace mierda. Lo hace mierda también. Lo tiran con una ventana en una. Claro, sí, sí, para no... Para romper con el estereotipo de protagonista de película de la versión. Tengo idea de Bob, lo quiero. No, lo amo, lo amo. Bueno, y el plano original durante esta escena era tocar el Ave María, que by the way, lo digo ahora porque no tengo anotadas las canciones, pero todas las canciones son unos temazos. Sí, re. Tipo, de toda la película están vuestras en el momento justo, o sea, re bien. Bueno, el plano original era tocar el Ave María mientras los matones se acercan. Justamente la gracia es que como era un regalo de Dios prácticamente que aparezcan estos para que él pueda cagarse a piñas, el Ave María tiene que ver con esta señal divina, ¿no? En su lugar eligieron a Steve Lawrence haciendo un cover de I Gotta Be Me, y ese es el tema que suena finalmente. Daniel Berndart interpreta a uno de los matones del autobús, pero también es quien ayudó a entrenar a Bob para pelear. O sea, uno de los matones es el que entrenó a Bob. Y lo caga trompadas ahí. Para que pueda hacer las escenas de acción, porque el entrenamiento físico de Bob Odenkirk duró dos años antes de hacer la película, porque casi todas son acrobacias suyas. O sea, casi todas las escenas de acción las hizo él realmente. En las escenas de lucha hay cortes largos para demostrar que es él el que hace los movimientos y que no es un doble. Ay, lo amo. ¿Cómo lo vamos a amar? Bueno, Harry entonces envía a un hombre, al que lo apodan el Barbero, que le proporciona a Hatch información sobre una de sus víctimas, que es hermano menor de Julian Kudnesow, que es el verdadero mafioso. ¿Qué? Es el que le hizo una tracheotomía con un sorbete. Con un sorbete, hermoso. Hermoso. Qué bizarro y bello. El Barbero es Colin Salmon, un actor de 61 años, inglés, conocido por interpretar a Charles Robinson en las tres películas de James Bond. Ya, es un malo. Y laburó en Alien vs. Depredador, en Secret Diary of a Cold Girl, The Bank Job, Law & Order UK, Resident Evil 5, La Venganza, en Arrow, en Live Another Day, en The Mosqueteers, laburó en varias cosas y no pienso leer todo porque, bueno, no nos importa. Esta víctima es hermano menor de Julian Kuznetsov, que es el mafioso ruso que va a ser el malote de la película. Y está interpretado por, me encanta este nombre, boluda, está interpretado por Alexei con K, Alexei, Alexei con K, Alexei, Alexei Sere Dreykov, Alek, 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 Aleksey, Alexei Sere Dreykov. Por si no se notaba que era ruso. Bueno, el chabón laburó en Anauna, Writers of the Lost Library, The White List, Tell Her, Nobody, The Petricor, The Coldest Game, Leviathan, Once Upon a Time, There Left a Simple Woman, accidental waltz lo que sea, no sé, la verdad no conozco nada porque es todo muy ruso, me parece puede ser, puede ser y es como, aparte el chabón lo ve si es un re ruso no le queda otra que sea ruso bueno, este tipo claramente es notorio ejecutor de la mafia rusa aunque Julian desprecia a su hermano, siente la obligación de vengarlo, por eso otra vez cliché de película de terror de, ay dios, de terror estoy muy mal, perdón, de acción de terror a acción envía un equipo dirigido por su mano derecha Pavel para atacar a Hatch en su casa Hatch había hecho lasaña esto es lo que más me duele porque el chabón está re feliz, le dice a la esposa de coger, está como re en otra se resaltó, dice que voy a hacer una comida favorita de mi familia están todos felices porque van a comer lasaña y estos porros interrumpen la cena y además tiene una pinta justo cuando les pusieron queso verdad, y es como, no qué rico una lasaña ay mal, qué rico ahora te van a comer lasaña es una casera mal mami, tengo hambre pero ya acabas de cenar, querido bueno, la mayor discusión en el set fue sobre la adición de parmesano encima de la lasaña porque Connie Nielsen se opuso rotundamente ¿por qué? yo creo que y Connie es muy diosa griega yo creo que ella dijo el queso rallado en gorda no quiero que le pongan parmesano yo te digo qué ganas de ser infeliz claro, es algo porque pensé que me ibas a decir es como una tradición que no se le pone queso parmesano no, es que no está la razón la estoy inventando se usa igual en, por ejemplo en Italia no, no le ponen queso a las pastas te cagan a piñas si le quieres poner queso a las pastas por eso digo es un así como medio cultural no, y capaz que es algo así la verdad que no sé o sea, pero pero por qué si al queso se le pone todo sí, pero a mí también la comida es queso con comida yo le pongo yo le pongo queso al queso incluso me voy ¿por qué no? claro, boludo si vos comes mal no es mi culpa bueno, la cosa es que Hatch esconde a su familia en el sótano y acá tenemos un momento de mirada a los ojos y beso en cámara lenta que yo te ahí te hice un pico entonces y mirá que no, reitero a mí Bob no me atrae físicamente pero yo vi esta escena y dije bueno estoy sintiendo cosas cosas de abogada es que de repente cambió mucho es como que era el pobrecito y ahora es el hombre de la casa no, de golpe es como que quiero que me proteja ¿entendés? pero yo dije ay ay me sentí rara es como que me dice algo así como no importa lo que escuches no salgas sí, es como no salgas no salgas que yo voy a protegerte y voy a matar a todos como todo hombre macho pecho peludo que resuelva es raro verlo así que el que resuelve el verdadero que resuelve hasta te hizo la lasaña él, mirá encima te hizo lasaña boluda es como no lo sueltes no lo sueltes nunca más traeme un platito lo como en el sótano igual ay boluda ¿sabes que yo lo repensé eso? dije yo me re llevo el plato yo primero te salvaba ¿viste? sí antes que salvara a mis hijos yo agarro la lasaña porque ¿qué sabés? ellos pueden caminar solos ¿qué sabés cuántas horas voy a estar encerrada y digo bueno quiero comer algo pero te juro que lo repensé tú no vas a salvar a tus hijos para que agarren los cubiertos porque aparte él escucha ruidos y dice vayan al sótano y yo dije yo me llevo un plato pero te juro yo ni empiezo a ver yo llevo la fuente la bebida claro sí boluda un pancito agarra el queso rallado así las cosas deben ser Bob Odenkirk sugirió que su personaje debería vestirse mucho de azul porque su madre vio y disfrutó su trabajo en The Post en 2017 y agregó que le resaltaban los ojos entonces él quería volver a verse así porque su mamá le dijo que estaba lindo lo quiero mucho ya lo amo es como y aparte la película hizo él igual sí sí igual es que la película surgió de una idea suya entonces fue como él estuvo en producción mucho desde el principio dice que sus ojos se destacan cuando se viste de azul y quería ese mismo efecto para esta película en una escena Hatch saca un cargador vacío de su rifle de la misma manera que lo hace John Wick en John Wick Pacto de Sangre de 2017 ambas películas fueron escritas por Derek Kohlstadt mata a la mayoría de los atacantes antes de que Pavel lo someta con un con un ¿cómo se llama? que lo baja con el cosito eléctrico ese como una picana eléctrica pero no es eso pero porque puse cosito eléctrico sí pero tienen un nombre conocido pero ahora no me sale para nada pero lo someten digamos y lo meten adentro del baúl del auto para llevárselo a Julian Julian es como no puedo no pensar en quiero mover el bote quiero mover el bote le gusta bueno Pavel es una amalgama de rusos negros que Ilia Neishuler conoce la historia de fondo del personaje es precisa ya que los Juegos Olímpicos de Moscú vieron una afluencia de bebés no blancos en una Rusia predominantemente blanca la gente vino tuvo relaciones sexuales y se fueron por eso hay negros rusos en la película yo no lo fui a creer cuando lo leí pero dije bueno esto es una data no lo estoy diciendo yo no me sorprendió que vieran negros rusos no ya sé pero quizás justamente como rompe con estereotipos y en los estereotipos de película de terror siempre el ruso el blanco dije terror de nuevo ok te voy a pasar una película de terror bueno en las películas de acción el estereotipo de ruso es blanco rubio ojo celeste con cara de malote se ve que acá dijeron bueno ponemos uno si Wolfgang bueno nada se ve que pusieron rompieron el estereotipo poniendo rusos negros en películas de terror al encontrar al encontrar un extintor en el maletero donde estaba Hatch lo usa para sorprender a sus secuestradores me mata rompe tipo la parte de adentro se mete por el medio bueno todo así y hace que el auto hola holi volví a por quien lloraba el auto el auto choca y mata a papel después regresa a la casa y abre la puerta y yo ahí si soy beca le digo vamos a un tele dejemos a los hijos con la lasaña me llevo la lasaña mira no igual si me llevo la lasaña lo que pasa es que ahí está lleno de astillas lleno de que dolor que dolor esa lasaña esa lasaña que no pudo ser disfrutada yo me la hubiera llevado al sótano sin duda o sea esto es como el perrito de John Wick si mal es peor pero peor bueno envía a beca y a los niños a un lugar seguro y prende fuego su casa para destruir cualquier evidencia de que mató a 800 personas si además me mató porque los lleva al sótano y les cuento la historia mientras los prenden prenden fuego todas las casas trancas que agradable sujeto bueno se explica que Hatch entonces es un ex auditor un asesino empleado por agencias de inteligencia para matar a personas que eran consideradas intocables o demasiado difíciles de arrestar el salón de tatuajes que en un momento visitan y ahí es donde todos nos damos cuenta que él tiene un tatuaje o sea que algo pasó y bla y cuenta que fue auditor el salón de tatuajes tiene una ilustración de una polilla halcón con cabeza de muerte en la pared y esta especie fue utilizada en el silencio de los inocentes de 1991 como tarjeta de visita de Buffalo Bill el asesino que busca a Clarice la canción pop que canta Julián cuando lo vemos en el karaoke se llama Bob Galter y se traduce como contador o tenedor de libros y los auditores también son una especie de contadores especializados en los créditos el nombre de la canción se traduce específicamente como The Auditor no es casualidad todo tiene que ver con todo el tatuaje en la muñeca de Hatch un 7 de picas y un 2 de diamantes es estadísticamente la peor mano inicial posible que te puede repartir en Texas Hold sí, juego de póker no sé bien pero sí sé lo que está ya que son las dos cartas más bajas que no pueden formar escalera claro hay cuatro cartas entre 2 y 7 y ambos son de distinto palo es decir si alguna vez si alguna vez ves estas dos cartas debes retirarte inmediatamente porque lo más probable es que nunca ganes en las lecturas de Tarot la pala espada está vinculada a la mala suerte la muerte y la violencia mientras que el diamante o las monedas están vinculados al dinero traducción este hombre se dedicaba a la muerte y a la violencia por dinero claro David tiene el mismo tatuaje que Hatch en su muñeca David el papá viene de familia así que oh my god que amo al viejo amo al viejo cuando la escena del geriátrico nada es excelente bueno hizo su trabajo con diligencia escupí todo recién hasta que dejó libre a su objetivo a un objetivo que se suponía que debía matar por malversar fondos del gobierno de Estados Unidos al regresar un año después Hatch descubrió que el hombre se había construido una nueva vida y una nueva familia queriendo una vida similar a la suya Hatch decide retirarse en contra de los deseos de sus superiores y desde entonces había hecho todo lo posible por suprimir cualquier recuerdo de su antigua vida pero te re gusta cagarte a piña porque la re extrañabas igual tuvo varios años porque el pibito es grande ya y la mujer sabía la mujer era algo de movetida en el mundo pero también vemos todo por medio de un flashback ¿no? Hatch recuerda erróneamente en ese flashback haber tenido una Walter P.P.K. mientras perdonaba a un ladrón y esa referencia es o sea la pistola él dice que es una y después recuerda que es otra esa es la pistola favorita de James Bond Bond James Bond Hatch entonces en este recuerdo menciona que usó una pistola Walter P.P.K. y se corrige diciendo que en realidad usó una USP 45 la pistola real que se muestra es una USP 9 milímetros lo que refleja el recuerdo impreciso del evento que no se acuerda bueno bien eso igual porque es como claro es un recuerdo no tenés por qué yo no tan real bueno después de darle a Eddie unos lingotes de oro porque siempre hay lingotes de oro en una película de acción para comprarle su empresa Hatch quema la colección de arte de Julian quiero mover el bote y el dinero que estaba protegiendo para la mafia diciéndole que puede elegir ir tras él o tomar lo que queda y huir enfurecido entonces Julian llama a todos los hombres que tiene en su haber y persigue a Hatch a la fábrica donde David y Harry aparecen para ayudarlo a Hatch que vos decís que va a hacer David que es un señor tan mayor pero vemos una escena antes en un geriátrico donde hay dos malhechores que vienen a atacarlo y él se los hace mierda y aparte me mata porque le abren la puerta está haciendo mucho ruido porque está ahogando a alguien y claro no se ve por la angulación digamos de la puerta hacia el sillón y como tiene agarrado al tipo entonces le dice baja la voz y él dice sí sí pero sigue aguando el enfermero piensa que es la voz de la tele nada es buenísimo es buenísimo David y Harry aparecen para ayudar a Hatch Hatch igual pone como varias trampas digamos para usar en contra de estos tipos con variedad de armas y no sé qué lo de las trampas boluda es re mi pobre angelito me causa mucha gracia porque está re preparado el chabón para esas cosas Kevin bueno el coordinador de peleas Daniel Bernhalt interpreta al matón que pierde los dientes durante la pelea en el autobús esto ya lo había dicho antes mientras tanto el primer idiota asesinado por el padre de Hatch en la residencia en el asilo de ancianos es el director de la película me encanta el cuadro que Hatch toma hacia el final de la película se llama Dormitorio de Arles de Vincent Van Gogh muy bello matan a todos los hombres armados entonces con la excepción de Julian que dispara y hiere a Harry y Hatch se lo recontracarga me mata porque agarra una mina y agarra como como un vidrio y lo aplasta con eso y le explota la cosa del otro lado y además es como re manual todo si re manual un escudo a prueba de balas tiene como que a él no le hace tan mal pero está del otro lado toda la bombada si el trabajo de cámara para el enfrentamiento en la mesa entre Hatch y Julian se inspiró en el encuentro entre Robert De Niro y Al Pacino en Hit de 1995 la canción de Impossible Dream de Quest que se reproduce en la película fue una canción del avance de John Wick 3 capítulo de John Wick capítulo 3 para Bellum de 2019 bueno entonces deja que su padre y su hermano se escapen y él es arrestado por la policía porque él es una persona muy buena y tiene un gatito se va liberado porque bueno no tienes antecedentes y nadie presenta cargos digamos que se murieron todos no además o sea los investigadores reciben una llamada que nosotros no escuchamos lo que dicen pero los dos ponen cara de oh ah bueno hay que dejarlo ir porque este es capo capo y ahí volvemos a la escena del principio también con el gatito claro es un ciclo con el Michi el Michi que lo encuentra todo chiquitito ahí como en un tubo de la pared chiquito bueno tres meses después mientras compra una casa nueva con beca hatch recibe una llamada que sugiere que sus servicios son necesarios todavía ha vuelto ha vuelto ha vuelto la secuencia la última secuencia de hatch con beca mirando la casa nueva se rodó el primer día de rodaje y la gente de bienes raíces en la escena final es Rosie Blyce el nombre de la coordinadora del set de la película o sea como que le hicieron un homenaje a la mina hay una escena entonces a mitad de los créditos que muestra a Harry y a David conduciendo a un lugar no revelado en una casa rodante y el plano que está de espaldas a ellos muestra que está llena de armas claro y que el chaval le dice como ¿por qué no fuimos en avión? le dice ¿por qué no podemos llevar todo esto? sí, le dice dale ¿cómo fuimos para pasar todo esto? y esta escena podría ser una referencia a una línea de la canción Taking Hands la vida durante la guerra live during war time porque le tira como esa frase Harry a lo último fue idea de Bob Odenkirk elegir a Christopher Lloyd como su padre y a Ilia o como sea Ney Shuler le encantó la idea porque todo el mundo lo ama a Christopher Lloyd y aparte dijo que sería divertido ver a alguien que tiene como tanta positividad o sea que la gente lo ve como un actor re de buenito empuñando una escopeta y majando la escopeta es que los dos igual lo mismo con Bob es como los dos son que no te los imaginás sí pero Bob es como al menos lo vimos chanta Christopher Lloyd es como re un ángel es un ángel bueno según el director Christopher insistió en llevar él mismo las escopetas pesadas sin ayuda a mi vida en el comentario de la película cuando vos ves la película con el comentario del director y los actores de fondo digamos Bob Odenkirk se pregunta sobre la posibilidad de una secuela y si mantendrían el mismo tono y dijo de todos modos esa es una preocupación que espero llegar a tener el director Iliane Schuller y el escritor Derek Kolstad incorporaron muchos elementos de realismo en las escenas de acción el coordinador de armas de fuego de la película también entrena a policías y militares reales en habilidades avanzadas de tiro él y Bob Odenkirk pasaron horas discutiendo los efectos fisiológicos y psicológicos del estrés por incidente repentino en el cuerpo humano la película muestra muchos de ellos como el tiempo que parece ralentizarse se llama efecto taquisiquia ta taqui taquisiquia taquitaki la pérdida de audición exclusión auditiva y la visión de túnel donde la vista se centra bruscamente en una amenaza a costa de la pérdida de la visión periférica por eso es perfectamente concebible que uno puede mirar el cañón de un revuelver y ver que todas las recámaras están vacías claro eso está hasta puesto científicamente claro si se tomó el trabajo de ver cuáles son cómo es después de disparar cómo quedás y vos muchas veces el sonido está re bien hecho y como que escuchás medio raro o de golpe como que vos te quedás sordo viendo la película incluso ni te das cuenta porque es tan orgánico que lo tomás natural que en un momento no se escuche como que se va de esa ilusión que a mí me joden mucho de las películas de acción de que es como medio fantasioso como medio siempre hay fantasía de no sé está bien algunas se inclinan mucho en eso como por ejemplo que uno se tire de un avión y que caiga parado te digo de ejemplo X porque no sé si pasa en algún lado pero es como que siempre odié que hagan esas cosas no me molestan claro en el recuento de cadáveres tenemos alrededor de 50 9 como resultado del allanamiento de morada 2 que atacaron a papá 21 protegiendo el obchot y otros 18 aproximadamente atacando a Williams Manufacturing esta película tuvo 5 premios y 18 nominaciones ganó el Theatrical Film Award en 2021 en el BMI Film TV and Visual Media Award ganó como mejor película de acción en Las Vegas Film Critics Society Awards ganó como el mejor la mejor película de acción también en los Sierra Awards y bueno nada tuvo muchas más nominaciones no voy a leer todo eso porque leí las que ganaron ah acá ganó el mejor film como es que se dice underrated como subestimado subestimado eso siempre tengo me confundo subestimado con subestimado si ganó como la película más subestimada del año que bajón en los Golden Shams o sea no reviente el ganó pero es como porque era la película más subestima porque es una de acción quizás no tuvo la llegada que esperaban quizás no se habló tanto yo sé que acá se habló y siempre todo el mundo que escuché y en su momento después de que yo la vi porque yo la vi apenas saqué en Netflix como que tuvo críticas re positivas si si tuvo críticas positivas me acuerdo todo pero bueno se ve que no no como no estuvo en el momento y lugar indicado si si es que esto era para estrenarse en otro momento viste encima ya más cerquita de de Verical Zone supongo y bueno todo el tema de las fechas también el presupuesto estimado de la película fue 16 millones de dólares y recaudación total en todo el mundo 57 millones y picó así que le fue bien si si le fue bien y si hacen una saga yo creo que le van a dar más presupuesto si siguen el mismo hilo si 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 Nobody 2 está prevista para el 2025 dirigida por Timo Tjajanto y escrita por Derek Colzat otra vez con la participación de Bob Odenkirk en el guión y bueno nada es una secuela va a estar protagonizada por él por Connie Nielsen otra vez Christopher Lloyd también y se suma parece Sharon Stone así que yo re estoy si tengo que decir creo que ya se entiende igual cuál es mi postura de esta película la verdad la pasé re bien me hizo dudar me hizo sentir cosas de abogada no me reí un montón con cosas re ridículas que me doy cuenta que es como a propósito riéndose del propio género la pasé re bien se me pasó volando aparte y tiene re buena re buen elenco y re buenos efectos re tangible me encanta esto de que él haya hecho sus escenas y no tenga dobles de acción como que se nota que está hecha con un amor y cuando sabés que la hizo a partir de un robo en su casa en la vida real como que decís bueno le salió posta muy de adentro la historia y además eso de que también lo que hay en atrampadas a él es como que porque lo hacen mierda en el autobús lo hacen mierda lo tiran por una ventana le encajan unas piñas no hacen mierda mal creo que en una le clavan un cuchillo incluso de todo y es como que decís lo sentís como más poderoso todavía que lo haga pierda y él lo ves que está rengueando sufriendo igual se levanta y lo sigue quedando trompadas y los pibes están como diciendo no tenemos que salir corriendo me encanta me encanta que cuando van a buscar la casa nueva están los dos y él dice tengo una pregunta hay y ella interrumpe y dice sotano como diciendo bueno va a pasar de nuevo la próxima Connie llévate la lasaña mal la avivate por favor arre nada me re gustó la verdad la pasé re bien si tengo que ponerle un puntaje le voy a poner un cuatro y voy a ver si se la hago ver a mi padre porque le va a gustar probablemente la semana que viene vamos a estar hablando de un clásico del cine musical no sé si es musical pero bueno un clásico del cine dramático de aspiración aspiracional sí que se llama Billy Elliot es coming up age supongo que sí sí supongo que sí bueno nos escuchan la semana que viene si Thor quiere que Bob los acompañe y la lasaña sí adiós bye esto fue Juego de Cinefilas encontrarnos en YouTube Facebook Instagram y TikTok como Juego de Cinefilas todos juntos o arroba Juego de Cinefilas yo soy Luz y me pueden encontrar en Instagram como arroba sirena de comarca y yo soy Mel y me pueden encontrar en Instagram como arroba m.rem con doble E en rem nos encontramos la próxima semana y con doble E